Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que desde que Shakira lanzó su canción con el productor argentino Bizarrap, ha encabezado varios titulares de la prensa nacional e internacional, pues en el sencillo lanza varias puyas a su ex pareja Gerald Piqué, este tema se ha convertido en un éxito mundial y hasta el momento ha acumulado más de 191 millones de vistas en youtube, uno de los versos que más llamó la atención de las personas es me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda y por esta razón los padres de Piqué, Joan Piqué y Monserrat Bernabéu han estado bajo el ojo público ya que varias personas quieren saber cómo es la relación de ella con la barranquillera, en los últimos días en redes sociales ha circulado un vídeo de cuando Monserrat Bernabéu intentó callar a la intérprete de monotonía durante una discusión, del clip se desconoce la fecha en la que fue grabado y el contexto pero si se puede ver a Shakira, Piqué y a Monserrat teniendo una acalorada conversación, sin embargo en un momento la ex suegra de la barranquillera le hace un gesto poco cortés pues con la mano le hace una seña la cual es interpretada como cállate, así mismo se evidencia como la señora Bernabéu le abrió los ojos a la cantante mientras le pidió que hiciera silencio, por otro lado se puede ver a Piqué hablando con otras personas mientras la discusión entre las mujeres ocurría, por otro lado el periodista Jordi Martín que ha seguido desde hace años a la barranquillera en sus historias de instagram confirmó lo dicho en el mes de agosto del año 2022 que los padres de Piqué habían apoyado a su hijo para que dejase a Shakira ya que los señores no les caía bien la cantante y nunca habían tenido una buena relación con ella a pesar de que ella les había dado dos hermosos nietos Milan y Shasha, por si fuera poco Jordi comenta que la cultura catalana es extremadamente clasista, prepotente, cerrada, altiva y un poco racista, refiriéndose a que los padres nunca aceptaron a Shakira por la diferencia de edad y que Shakira viniera de Barranquilla Colombia, que los padres del ex futbolista apoyaron y aceptaron a Clara Chía desde un primer día, que le dijeron a Piqué que si no era feliz con Shakira sal, que saliera de ahí, que tenía que hacer su vida, pienso que la razón por la cual aceptó a Clara Chía desde un principio es porque la chica es española, es catalana, igual a ellos y Shakira es colombiana, barranquillera y la señora madre de Piqué es clasista y prepotente, siempre la vio como una intrusa desde un principio y no quería que su hijo siguiera conviviendo con una mujer como Shakira, lástima, nunca se dio cuenta de la gran mujer que es la colombiana, mucha mujer para el español.